Los fiordos noruegos constituyen uno de los paisajes más espectaculares del planeta. La emoción del encuentro con esta confluencia de aguas marinas, montañas y glaciares empieza en Oslo, la capital de Noruega. Después de Oslo, Vergen es la ciudad más importante del país, aunque tiene el encanto de una ciudad pequeña y lo animado y vibrante que le aporta su población estudiantil. De la que fuera durante cientos de años un próspero centro de comercio entre Noruega y el resto de Europa ha quedado como mejor testimonio, el muelle ansiático, patrimonio de la humanidad y que hoy acapara toda la atención, porque en sus edificios abren restaurantes, bares, tiendas y museos. Los fiordos son depresiones del continente invadidas por agua del mar u océano. Se generaron al deshacerse parte de los polos en el cuaternario. Normalmente son alargados, estrechos y tienen grandes acantilados a lado y lado. Estar navegando por ellos genera una sensación de pequeñez extraordinaria y aquellos que conducen siguiendo sus contornos sienten una libertad extrema. Si te gusta el contenido suscríbete y dale like, no dejes de activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Como profundísimas heridas abiertas en la roca, los fiordos de la costa noruega dibujan un paisaje único, un verdadero espectáculo de la naturaleza. Entre todos ellos, el de Geiranger presume de increíbles cascadas, el de Sogne, de ser el más largo y profundo del mundo, con sus pueblos de madera encajonados entre las moles rocosas de su recorrido, Naero y es el más estrecho, mientras los de Zhaerlands y Aurlands resultan de lo más cautivadores. En medio de este paisaje de cuento, Vergen, la antigua capital noruega y la segunda ciudad más grande del país, es la puerta de entrada a este mágico lugar. Recorrer sus estrechas callejuelas de adoquines, visitar su puerto y detenerse en cada rincón, que por su historia y sus peculiares casas de madera de colores ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Los vikingos que poblaron estas tierras hace mil años aprendieron a navegar en el laberinto acuático donde ahora se encuentra Vergen. Ciudad abrigada entre montañas, es la puerta de acceso al fiordo más largo, profundo y bonito de Noruega. Uno de sus brazos, atesora algunos de los paisajes naturales más salvajes y bellos de la Noruega de los fiordos. Se recorre en barco o conduciendo por una carretera panorámica que pasa junto a la iglesia medieval de Undredal y donde se encuentra la espectacular plataforma panorámica de Stegastein, a 650 metros sobre Orlandshord. Unos 350 kilómetros al norte de Vergen se encuentra un destacado puerto pesquero levantado sobre siete islas. Este espectacular fiordo fue incluido en la lista del patrimonio mundial gracias a su combinación de desfiladeros y granjas diseminadas por prados de un verde brillante. De la Edad Media, Noruega conserva un conjunto de 28 iglesias construidas en madera que tienen como denominador común postes angulares y un marco de madera con tablones que se aguantan sobre soleras. Sus puertas y remates fueron bellamente talladas y en su interior conviven los motivos cristianos con los temas vikingos, donde no faltan animales y dragones. Construida en 1150, la de Ense es la iglesia medieval de madera más antigua de Noruega. Se ubica en Laster, junto al fiordolustrafjord, y es la única del mundo de este tipo incluida en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. También podemos admirar su colección de tres cascadas con nombres de cuento, el velo nupcial, con 320 metros, es la más alta, las siete hermanas, compuesta por siete torrentes, y el pretendiente, con forma de botella, pues se dice que el joven que festejaba a las siete hermanas, al ser rechazado por todas, se dio a la bebida. No podemos dejar de mencionar la famosa roca Kjerag, todo un misterio de la geología, es una alucinante roca suspendida entre dos montañas a orillas del fiordo. Subirse a ella, es como columpiarse en el abismo.